Gente Regia, hoy nos acompaña Moni Cerda, quien es entrenadora de disciplina positiva y ay bueno, como nos interesa a nosotros por ejemplo que somos papás como disciplinar a nuestros niños de una mejor forma porque no tenemos que corregirlos con golpes para poder tener un buen resultado ¿si o no Moni? No Bienvenida a la casa de gente Regia A mi me encanta cuando nos visitas porque yo aprendo mucho En semanas pasadas hemos platicado diferentes cosas del comportamiento de los niños y demás pero hoy me vas a explicar a mi y a toda la gente como podemos corregir a los niños de una manera en donde los berrinches los podamos frenar Claro, eso es algo que me interesa mucho Bueno, déjame decirte que hay muchas formas y muchas herramientas que nosotros podríamos ofrecer a los papis pero seguramente si nos enfocamos en la herramienta el día de mañana que crezca ya no te va a funcionar Exacto Entonces hay que ser bien claros con eso y darnos la oportunidad de trabajar en principios con nuestros hijos Es decir, primeramente aceptar los papás de hoy en día que cuando nuestros hijos se equivocan los errores pueden ser oportunidades para que nosotros aprendamos a desarrollar una habilidad con ellos Claro Entonces a veces se nos olvida, queremos simplemente que se comporten bien porque así debe de ser Corregirlo en el momento Ajá Y se nos olvida Castigarlo Exacto, otra cosa ¿no? Y se nos olvida entonces desarrollar la habilidad de vida con el hijo en esa oportunidad que tenemos ahí Así que si tu hija o el de allá de los que nos está viendo se porta mal, hace berrinche Este es el momento de que te des cuenta que puedes desarrollar una habilidad a través de eso ¿Como cuál? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que es el abrazo Normalmente nos abrazamos para muchas cosas, cuando nos saludamos, cuando nos queremos demostrar afecto Pero el abrazo en sí es una herramienta de disciplina positiva, que nos ayuda a que nuestros hijos se conecten con nosotros y se salga de la emoción Imagínate un niño de 3 años, una niña En pleno berrinche En todo su berrinche, ahí totalmente Cámbramela, cámbramela Exacto, y entonces ¿qué pasa si el papá en ese momento va y le dice, necesito un abrazo? Y de verdad, te invito a que lo hagas Claro, lo hice hoy y esta mañana, no se quería acomodar, le estaba haciendo el chongo para la escuela Y no, y no, y yo, voltate para acá, mientras más te voltes más me voy a traer hasta que le dije Sofía, dame un abrazo, yo me siento muy triste cuando tú te enojas Se le, hace cuenta que se le paró el enojo y volteó bien contente con una sonrisota Tienes toda la razón, ahorita que dijiste, es una oportunidad, ¿es cierto? Exacto, entonces cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, necesito un abrazo Llamas el sentido de comunidad del niño El niño dice, ah, mamá me necesita Entonces él se sale de su emoción y se conecta Y ahí es donde entonces podemos hablar de conexión antes que corrección Que es justo lo que nos lleva también a nosotros a conectarnos con ellos Tranquilizarnos en cuestión de balde de agua fría, ¿no? Porque es así, inmediato Y entonces recapturar el momento Y entonces ahora sí, hacer la corrección de vida Tienes razón, nos tranquilizamos también nosotros Porque de pronto a lo mejor te puedes poner Te estresas de escuchar el grito y a lo mejor te estresas de ver que toda la gente te está viendo Y que entonces te relajas un poquito Te conectas con él Y entonces ya empiezas a platicar Ya que estén los dos relajados Mira, si haces esto, va a haber una consecuencia Hay que platicar y demás Exacto Y vean, nos acabas de dar y qué buen ti Muchísimas gracias de verdad